A mí me tocó ver la transición de mi abuelo a mi padre que fue bastante traumática porque las transiciones en general son traumáticas, el grande no quiere largar, el joven quiere ingresar peleas de mi padre con mi abuelo, tuve la transición de mi padre conmigo que fue menos traumática mi padre era más una persona técnica y yo estaba más en la parte comercial Gracias por ver el video